La temporada estival continúa muy movida para Santiago Otárraga y su gran trabajo se está reflejando en los múltiples éxitos que están logrando. Los tres juniors de Aguas Tranquilas de Santiago Otárraga Acciona, participantes que en la dirección de Euskadi en los Juegos Náuticos Intercélticos y de Espacio Atlántico, celebrados en Guecho, han cojado una excelente actuación con tres primeros puestos. La pareja Íñigo Valero y Veñaz de Cuona lo lograron en K2 de velocidad y de maratón, mientras que Nerea Martín quedó campeona en K1 de velocidad y tercera en maratón. Íñigo Valero también logró un segundo puesto en K1 de velocidad. Eki Diez, Subán Portos y David Pérez del Santiago Otárra Corsa han formado parte de la selección estatal en el Mundial Junior de Slelormen K1 Patrullas, celebrado en la República Checa, con una discreta actuación, con el séptimo puesto de Eki Diez y Subán Portos en Patrullas K1 de hombres como mejor clasificación. En el Campeonato de España de pista cadete y juvenil, celebrado en Boñar León, Santiago Otárra Cacciona ha logrado tres medallas de bronce, dos obtenidas por el K4 Junior Masculino de Íñigo Valero, Veñaz de Cuona, Oyer Martínez y Álvaro del Álamo en 1.000 metros y 500 metros, y otra por el K4 cadete femenino Dulac Zavala, Garazzi Gómez, Cristina Martínez y María Cabero en 500 metros, mientras que los 1.000 metros finalizaron cuartas. Asimismo, Santiago Otárra C también ha realizado otra excelente actuación, con dos primeros puestos en el Campeonato de Euskadi de Kayakmar, celebrado dentro de la travesía de San Juan de Luz, Socoa Onda Rivia. Pedro Martínez ha obtenido la victoria en K1 Masculino Veterano Categoría B por encima de los 40 años, siendo además el segundo K1 Absoluto y la quinta embarcación absoluta, buena muestra de su buen estado de forma de cara al Campeonato del Mundo de Maratón. La otra victoria la ha conseguido Itziar Gutiérrez en K1 Mujer. Estas actuaciones han servido a Santiago Otárra para lograr la séptima plaza por equipos.